La Expo Interactiva de Desarrollo Laboral La Expo Interactiva de Desarrollo Laboral es un espacio que está pensado para que tanto empresas como particulares puedan asistir a actividades de capacitación, interactuar entre ellos y encontrar un espacio donde se lleven herramientas que les permita mejorar tanto lo que es el proceso de búsqueda de empleados como el desarrollo laboral que la persona esté buscando, ya sea desde el trabajo en relación de dependencia, como de manera independiente, con un emprendimiento, con un oficio, es decir, de la forma en la que la persona trabaje, lo que buscamos es brindarle apoyo para que pueda, de alguna manera, pueda encontrar ese desarrollo laboral que está buscando. En esta oportunidad realizamos capacitaciones orientadas a lo que es armado de currículum, preparación para entrevistas con distintas actividades, brindada una de las capacitaciones por la gente de IESEC, quienes estuvieron realizando un taller sobre presentación personal. Y además se cerró la jornada con una actividad donde se realizaban en roleplay de entrevistas, así los reclutadores podían dar un feedback en el momento sobre cómo mejorar esta instancia. Además, durante el día se realizaron otro tipo de talleres y actividades, donde se trataron problemáticas como el caso de la reinserción laboral. Esta charla estuvo dictada por Jorge Vila, director de Advance, quien estuvo hablando sobre esta problemática orientada tanto a personas que han estado inactivas durante un periodo prolongado, sea por una desvinculación o por alguna situación que los llevó a estar fuera del mercado laboral por un tiempo. También se realizó una actividad orientada más a empresas, la cual trataba la gamificación del proceso de selección, tratando de brindar una alternativa más creativa, diferente a lo que es el proceso tradicional de reclutamiento y selección, mediante la implementación de principios lúdicos, para que las empresas puedan hacer un cambio en ese proceso, tratando de llegar a los perfiles que están buscando. La Expo Interactiva de Desarrollo Laboral es una propuesta que plantea tres instancias, una de interacción entre participantes, otra de capacitación y otra de recorrido por los stands que fueron planteados de una manera interactiva para que cada uno de los asistentes pueda conocer acerca de las empresas y las organizaciones, pueda tomar contacto con sus propuestas, dejar su currículum, y poder saber también acerca de la filosofía de cada una de las organizaciones y de las empresas que participaron. La Expo cuenta con dos espacios, un espacio para capacitación, en donde se dictaron charlas y hubo actividades en simultáneo con el espacio de stands, que estaba integrado por livings interactivos, en donde cada una de las empresas, organizaciones e instituciones educativas podía tener contacto con los asistentes, charlar con ellos, interactuar y plantear actividades dinámicas que pudieran resignificar todo lo relacionado al trabajo, el reclutamiento de personal y la reinserción. La Expo tiene el objetivo de poder brindar un servicio a todo tipo de participantes y a un perfil abierto que vaya desde los 18 años a la gente que está buscando reinsertarse laboralmente. También plantea un espacio relacionado a la discapacidad y a los oficios. El evento contó con la participación de la Municipalidad de Rosario a través de la Dirección de Empleo y la Secretaría de Producción y Desarrollo Local. Buscamos replicarlo el año que viene, poder ampliar las alternativas para nuestra ciudad y también invitarlos a participar, a que puedan sumarse a nuestro sitio web en donde todavía siguen activas las búsquedas y en donde ustedes pueden sumar todavía videos al canal.